Buenas noches, la División de Ciencias y Ciencias y Ciencias para el Diseño de Lagunas Carlos Arco tiene el placer de presentar el libro El Diseño, su historia y sus sueños. La publicación perteneciente al Departamento de Comisión del Diseño por el Tiempo y edición de la maestra Ana Belén Desfresco, quien presenta. Los cómicos para historiar van de la mano con los materiales de lo que es posible obtener información para conocer e interpretar el pasado de los objetos diseñados. De eso y de manera aplicada, por así decirlo, se ocupa el libro El Diseño, su historia y sus sueños del grupo de investigadores del área de historia de diseño de Lagunas Carlos Arco abarcando problemas relacionados con los medios y las fuentes no convencionales y convencionales o tradicionales y, por tanto, haciendo aportes a partir de reflexiones sobre el discurso posterior. Cabe mencionar que este libro es el segundo del concurso canado por el área, el proyecto se llama Proyecto del Rector y una serie de seminarios, foros y publicaciones con el resultado de este. Para dar inicio al evento tenemos un invitado especial al Dr. Hugo Alcinié Gávila, por lo cual le lee una síntesis de su currículum antes de que necesite la licitación. El Dr. Hugo Alcinié Gávila es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, arqueólogo por una Escuela Nacional de Antropología e Historia y Dr. en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con diversas obras, artículos y investigaciones como son las que ha realizado en torno a la obra de San Agustín, en la Tierra Caliente del Sur, siglo XVI, la clase del puerto de San Blas de Javier, siglo XVIII a XX, así como de arquitectura, arquitectos y urbanismo, entre más. Dr. Hugo Alcinié Gávila. Muy buenas noches, agradezco la invitación de la editora, nuestra amiga Ana y a Juan Azcapotzalco, también la oportunidad de platicar sobre esta publicación. En los rituales mexicas, los cuchillos de pedernal servían para abrir el tórax de los hombres que eran sacrificados cíclicamente con la finalidad de mantener el orden cósmico. Los ejemplos que hoy se conservan nos permiten apreciar que estas piezas eran talladas cuidadosamente. Algunas presentaban elaboradas en miniaturas, como la que actualmente se conserva en el Museo Betáñico. Cumplían con su función, pero además eran resultado de un meditado proceso de diseño. Estos artefactos, en su acepción latina, son mencionados en los textos que forman el primer capítulo del libro, el diseño, su historia y sus fuentes. Ya como referencia en la obra del norteamericano Franz Mayer, ya como símbolo en el mural que cubre la cara norte de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de Vigil. En ninguno de los dos casos, los cuchillos son analizados en su contexto de creación, sino a través de la reinterpretación que de ellos hicieron el secretario de la Legación Estadounidense México y el arquitecto Juan O'Horman, con una distancia temporal entre ambos, de más de un siglo. El libro que contiene éstos y otros seis ensayos dedicados a las expresiones de la cultura material que son vistas como el resultado de un proceso creativo, partió de un proyecto de investigación colectiva al que fui invitado a participar agencialmente, compartiendo mi experiencia en la documentación de la arquitectura de Simón. Ya desde entonces, la propuesta de Ana Meléndez Crespo, editora del Morruy, me pareció pertinente, dada la necesidad de completar la historia del diseño gráfico, editorial e industrial en nuestro país, así como establecer los nexos que dichas disciplinas mantienen por las artes plásticas. El primer paso consistió en identificar las fuentes, las tradicionales o convencionales y las nuevas propuestas que nos permiten completar el proceso de interpretación de los objetos, esto con la finalidad de hacer consciente la influencia del pasado en el trabajo cotidiano del diseñador contemporáneo. La publicación deja en claro que este profesional recorre la ciudad, entrevista, se aproxima a la correspondencia, escudriña en libros antiguos, reflexiona sobre los laborteros que ha seguido en México una agonizante industria del vestido, formula problemas de investigación y obtiene sistemas de información que le permiten acusar su mirada sobre la sociedad, ahora desde espacios y materiales que desbordan el marco de una selección más bien tradicional. Este es uno de los valores que me interesa destacar, las sólidas contribuciones que Olga Gutiérrez, Luisa Martínez, Maribel Alemán, Guillermo Díaz y María de los Ángeles Hernández verifican sobre un recuento temporal todavía en construcción. Considero que no está lejana la formalización en nuestras universidades públicas de una nueva especialidad, la historia del diseño, cumplida por la estética, la antropología y la arqueología, entre otras disciplinas. Hago votos porque así sea. Atendiendo al tiempo del que dispongo y a la organización de la mesa, me referiré especialmente al primer capítulo del libro denominado Misiones del Arte y del Pasado Indígena, que queda a cargo de la propia maestra Meléndez y del doctor Miguel Pastrana Flores. La primera se detiene ante el paramento norte de la biblioteca central en la ciudad universitaria, hito en la historia de la arquitectura moderna de Latinoamérica, con la finalidad de comprender al edificio como un documento en sí mismo. En esta aproximación se da la tarea de identificar las fuentes históricas y las arqueológicas que nutrieron la composición monumental de Juan O'Horman. Recurre a los códices, a las crónicas y a las propias piezas hispánicas exhibidas en el Museo Nacional de Antropología para explicar el discurso del arquitecto. Como es su costumbre, debate, corrige y propone. En suma, nos conduce por los sistemas de imágenes dispuestos para exaltar la ideología indígena, especialmente aquella que atribuimos a los huracanos y a mechines. También hago votos para que pronto dispongamos de una lectura igualmente juiciosa sobre los otros murales que completan aquella visión del pasado nacional. Miguel Pastrana, por su parte, se sirve de los relatos de viajeros para ahondar en las valoraciones que hicieron sucesivamente William Bullock, Franz Mayer, y Edward Burnett, y Taylor sobre los vestigios arqueológicos más evidentes en el centro de México. El periodo histórico que se aborda es muy relevante, ya que se transita desde la noción difusionista hasta el reconocimiento de lo propiamente americano. La capital de la República y especialmente el Museo Nacional, establecido en la sede de la Antigua Real y Provincia, la Universidad de México mostraba ya desde entonces impactantes evidencias de la Antigua Tenochtitlán. Ante la pericia técnica alcanzada por los mexicas, aquellos hombres no lograron adelantar otra explicación de los posibles nexos con los egipcios, los chinos, los hindús y hasta los romanos. Como toda evidencia del otro, los textos analizados dan cuenta del conflicto que les causaba la impactante representación de la teoría Mickey, por ejemplo, y una contradicción entre su posición moral e indigable valor plástico presente en la arquitectura y en la escultura prehispánicas. Valoraciones que, además de establecer los itinerarios que los diletantes debían seguir en nuestro país, iban fincando un sentido de identidad nacional. Esta afortunada apertura ofrece al lector nuevas luces sobre las aproximaciones hechas a un mítico pasado indígena, al tiempo a donde pertenecen los cuchillos de pedernal, aquellos que refiero al inicio, a la herencia inconmensurable a la que recurrimos en cada periodo de reconstrucción nacional, ya la república, ya la post-revolución. No es una casualidad que la piedra del sol, epítome de la ciencia indígena, continúe convocando a los universitarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Luarciniega. A continuación, voy a leer la síntesis de la currícula de Ana Meléndez Crespo. La maestra Ana Meléndez Crespo, es editora de este hilo, así como profesora e investigadora de la rama de San José Franco, cuenta con estudios de licenciatura de periodismo y comunicación de la UNAM, especialista en Historia del Arte y Maestría en Historia de la Mista UNAM. Tiene diversas publicaciones como son el concepto de Revolución Mexicana en Pablo O'Gilles, también ha sido editora del libro Objeto, Tiempo, Espacio, y Historia de Diseño y en el libro, y en el libro, el autor del libro Real de Minas, El oro, la situación decía en el plano de Manuel Agustín Mascar, 1788-1803. Muchas gracias. Gracias. Yo me voy a pedir leer estos textos que son un poco prolijos y lo voy a hacer un poco rápido para que quede tiempo. hacer historia de un objeto de arte existente en el presente o hacer historia de un objeto del pasado a partir de sus vestigios materiales por haber sido destruido por el paso del tiempo es, digamos, natural y muy común en la historia del arte porque se parte del elemento material. Hacer historia de un objeto que existió pero ya no está implica en cambio un punto de partida filosófico del historiador. Es decir, pensar, imaginar y configurar mentalmente al objeto que estuvo en un determinado sitio. De modo que llamar estructura ausente a un elemento arquitectónico que estuvo y fue quitado de una catedral es partir de una idea filosófica. Más aún cuando ese elemento fue intencionalmente destruido sin dejar ningún indicio material de su existencia. De ese objeto arquitectónico concebido como estructura ausente Hugo Antonio Arciliega para nuestra fortuna presente en esta mesa desarrolla una investigación que nos da bajo el título La Escultura Ausente el Cifrés de la Catedral Metropolitana con la que se abre el segundo capítulo del libro El diseño su historia y sus fuentes Con el concepto de estructura ausente Hugo se refiere a un tabernácono al que él le asigna el carácter delito del arte sacro mexicano de Sibonone por sus características estéticas pero particularmente porque significó la incorporación de lo moderno a lo antiguo es decir las preferencias por las líneas y formas neoclásicas en mano con blanco Tanta vernáculo de Cifrés fue proyectado y dirigido por el notable arquitecto hispano Lorenzo de la Hidalga quien vivió y trabajó en México buena parte del siglo XIX De la Hidalga consiguió a Cifrés como un renicario como un contenedor digno para el manifestador la custodia y las esculturas de Jesucristo y María la solución radial y simbólica que le dio estuvo pensada y materializada para el paso de los fieles al sagrado el doctor se niega a la paz que desarrolla un pormenorizado análisis arquitectónico e iconográfico del monumento tanto del proyecto como de su realización material toma en cuenta las diferencias entre los presupuestos propuestos por el arquitecto y los asignados por el cuerpo de carónicos que se responsabilizaron de la obra al desaparecerse en 1943 un elemento arquitectónico y de arte dice el autor hubo consecuencias graves desde el punto de vista histórico se afectó la legibilidad o por decirlo de otra manera la posibilidad de disponer de algo tangible dentro de otra estructura mayor que sigue a pie la catedral metropolitana de la ciudad de México el templo más importante de América puesto que un momento arquitectónico es en sí registro el fuente para estudiar a partir de ese elemento arquitectónico y simbólico así niega desarrollas pléndidas reflexiones sobre el uso de los espacios interiores de la catedral en esa época en que el ciprés votó de privilegiado esta filocial a los aristócratas pero que igual significó momentos de gozo espiritual para los cielos ardientes a propósito de privilegios el historiador resalta la importancia de la alianza matrimonial con Ana García y Casbalceta hermana de un votable humanista de la época situación que introdujo al arquitecto Lorenzo de Ley Larga a la selecta élite nacional mercedal lo cual obtuvo relevantes condivisiones del siglo XIX como el gran teatro Santana el autor destaca la relevancia de varias fuentes de información de la época que le permitieron conocer imágenes y escritos entre ellos las descripciones periodísticas anónimas y las firmadas por ilustres personajes de la literatura como Manuel I en Campas las litografías de Casimiro Castro y de Escarcés y los registros fotográficos de la Fototeca de Lina de inicios del siglo XX fueron para el análisis de las ubicaciones espaciales del XIX tales fuentes aunadas en sus valoraciones arquitectónicas contemporáneas le permitieron obtener también materiales muy importantes para realizar inferencias sobre los recorridos de los titularios de aquella época Arcinera aprovechó los dibujos realizados al principio del siglo XX que reconstruyeron el Ciprés para desarrollar un formatizado desglose de los elementos constructivos con los que caracteriza a de la Hidalga como un arquitecto que seguía las reglas no clásicas de su formación académica pero también un mito de la modernidad eclémica y la reflexión final que hace el historiador del arte es que el Ciprés que el arquitecto Lorenzo de la Hidalga diseñó para el presbiterio de la catedral es uno de los ejemplos más elocuentes de los cambios que experimentaron las iglesias nuevo hispanas con el aprovechamiento de las academias de arte los retablos vallaquinos y los altares formaron parte de un sistema construido para como era el creyente durante la liturgia al destruirse este elemento arquitectónico se perdió una evidencia de la visión del mundo grecorromano y del renacimiento italiano que entró a México con de la Hidalga junto con otros arquitectos de su época otro artículo que conforma el capítulo 2 del libro presenta una inicial crónica de los recorridos que por diferentes vías de la ciudad hacia puntos arquitectónicos clave Olga Margarita Gutiérrez también moderando esta noche propone emplear como fuente de investigación junto a la experiencia de observar imagen exterior y ambiente en su trabajo titulado Calzales de Guadalupe y del Quimisterio propone también tomar en cuenta a los panseúntes tanto para apreciar la realidad actual como para identificar puntos relacionados con el pasado percibir los olores sonidos texturas olores de mensajes y objetos es parte de ese proceso que permite tener elementos en configuración del discurso histórico Olga la primera parte de la calzada de Guadalupe en tiempo prehispánico era camino de piedra de 11 metros de ancho y 1.8 de espesor y cruzaba el labo del escopo para conducir norte a sur del cerro del tepeyac al islote en un alto en la telor y de allá de la cinta funcionando a la vez como orique para evitar inundaciones la autora explica la conversión del tepeyac el templo cristiano para la virgen de Guadalupe y el cambio de nombres y funciones que convirtieron a esa vía en hito urbano vinculado al culto religioso hasta su denominación de calzada de los misterios en el siglo 19 y como en el 18 se había construido paralelo a ella una acequia de transporte de personas y productos para impulsar la ya entonces formada Virgen de Guadalupe en la segunda parte remarcando la importancia documental de un álbum conmemorativo para su trabajo Olga refiere que la ceremonia de la coronación de la imagen de la Virgen de Guadalupe en 1895 la calzada fue cenario y pasarela de estampía con carros de primera y de segunda clase para conducir a los fieles a la festividad describiendo al mismo tiempo las vías alternas las que corría hasta el centro de la Ciudad de México ida y vuelta el moderno transporte eléctrico que en el último tercio del mes se desapareció y concluye en cómo hoy la calzada de Guadalupe combina su uso religioso con su camión central con el uso vehicular en sus guías laterales esta parte es una amena crónica histórico urbana por así decirlo ya que remontan retoman información de las guías y álbumes del siglo XIX a partir de estos recorridos hoy a Margarita dedica sus reflexiones finales al aspecto y estado actual de las avenidas de los ministerios de Canzada de Guadalupe cuyo único referente de su pasado histórico religioso solo puede hallarse en algunos nombres de calles y de tiempos técnicos quiero mencionar un poquito de esto que ella dice sobre estos textos que ella consultó que eran textos como una especie de revistas y que ella dice que estaban en absoluto esos textos laicos no podían fugir la dictaba en absoluto a hablar de la fiesta y ella dice que eso se debía a que esos espacios ya habían sido excluciados por las leyes de reforma a utilizar nuestros jardines nuevas calles y escuelas mágicas es el trabajo de Olga voy al trabajo de Guillermo Díaz Herniano capítulo 4 donde va a ser el trabajo por el nombre 3 entonces sí el ensayo titulado Matías Nélez para las joyas del maestro arquitecto doctor de arquitectura y el Borja Sarellano es ilustre maestro también de la y es un ameno discurso que va de la semblanza geográfica del personaje en su natal Alemania y luego Francia y España a su prolongada estancia de México entre 1961 y 1990 periodo en que Guillermo Díaz Arellano autor de estas reflexiones mantuvo una estrecha relación como discípulo y amigo del artista es autor arquitecto y teórico del cubanismo y el arte donde las conversaciones cotidianas y las cartas derivadas de ese vínculo son hoy testimonios simbólicos y materiales de aprendizaje de ahí que el subtítulo empleado por Guillermo indique que la memoria y el material epistolar constituyen fuentes historiográficas para el conocimiento del maestro Gérix su trabajo su obra escultórica y sus teorías estéticas por ello el autor refiere la experiencia emocional espiritual y familiar de Gérix en los tiempos del nazismo en Danzig y su formación en el periodo de ruptura marcado por las escuelas de vanguardia que motivaron en Matías una mente tan crítica como interactiva eso y la enorme facilidad para vingularse desde temprano con muchos grandes maestros de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX hacían de sus charlas y sus clases eventos singulares diferentes desde el resto de los profesores de arquitectura de la UNAM y de la Universidad de Morelos y un enriquecedor intercambio de ideas Matías citaba entre mis clases a sus amigos en la época universitaria en filosofía y historia del arte tales como Eric Heckel Karlske Kroft Kate Hobbes artistas boicoteados y catalogados por el nazismo como representantes de la degradación cultural también mencionaba que George Spiller lo introdujo al círculo de los revistas de Basilea Ruisa lo que influyó en su concepto del arte o la experiencia de París donde se vinculó por Marc Chagard Janard y Max Jacques e igual mencionaba Marruecos y España Joan Miró y Contín así como Basile Kanzinki Karninsky y el Mondrian y Skline sus referencias incluyeron desde luego las pílulas rupestres de las cuevas de Altamira ya que Berix fundó después de la guerra civil una escuela donde inició el primer gran movimiento del arte abstracto en España y de donde se le unieron otros grandes artistas al llegar a México en un periodo trascendente para la educación superior la cultura y el arte la experiencia de Altamira fue su gran referente a la parte Matías impartía conferencias y era maestro de la UNAM realizó esculturas y arquitectura vinculándose en Cuernavaca con grandes intelectuales como el Luis César Méndez Arceo Gabriel Chávez de la Cora Erick Rohn Herbert Hoffman y artistas como Raúl Antiano Fintamayo David Alphams y Geynes trabajando con los primeros en la restauración y transformación de la catedral de la capital Valencia en un relato donde Guillermo va incluyendo entrevistas de arquitectos y datos del intercambio epístolar con su maestro detalla la contribución artística de Geryx con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en la Magna Ruta de la Amistad creada para los Juegos Olímpicos en 1968 en México donde Matías realizó el conjunto escultórico en Osa Mayor colocada en el Palacio de los Deportes estructura de Feliz Candelo tema en el que entra en detalles teóricos de la forma estética expone igual la colaboración de Geryx en el Museo Nacional de Antropología con estructura textil de la sala etnográfica de Tañarín así como la celosía del Camino Real y las monumentales esculturas Torres de Satélite en fin que Díaz Arellano aporta abundante información y reflexiones sobre su maestro y amigo y otros temas y personales me voy a luchar transcribiendo los diálogos de las entrevistas que hizo a tres mexicanos del diseño y la manufactura del estilo masculino María de Los Ángeles y Hernández Prado aquí presente también nos hace evidente que este método de investigación de indagación de las ciencias sociales aplicado al ámbito de las ciencias y artes para el diseño es una importante fuente de obtención de datos para comprender la historia del diseño industrial en el siglo XX y por ello tituló a su artículo Entrevista Personal Fuente Primaria para la Reconstrucción Histórica de los Orígenes de la Industria de la Concepción de la Concepción en México después de una introducción donde reflexionas sobre el concepto de fuente primaria las modalidades de la entrevista en importancia de otorgarle valor humano al entrevistado María de Los Ángeles va de lleno al diálogo con sus personajes con quienes charló entre septiembre y octubre 2001 y que en orden cronológico fueron los señores Ernesto Juárez Hernández Francisco como William Cháñez y Carlos de Caif Caete todos ellos ya fallecieron con lo cual la autora considera insustituibles los testimonios históricos que quedaron registrados por ella de sencilla y fluida interacción con sus entrevistados es interesante el relato de don Ernesto Juárez sobre su aprendizaje del oficio de Sastre heredado de su abuelo quien vivió en aquellos tiempos por filianos en que los señores usaban chaquet y zapatos siempre bien poleros y del modo en que instaló sastrería y tienda de casi miles ingleses y accesorios para caballero en el centro histórico de Madrid su éxito comercial y las dificultades del negocio en los 32 años la narración del entrevistado posee además de encanto la semblanza de las costumbres del vestir y estrenar rota entre políticos y hombres de negocios de los años 50 del siglo XX por las fiestas patrias de septiembre y por navidad de año nuevo en diciembre el entrevistado cuenta sobre la desaparición de las pequeñas nietas a principios de los años 70 a causa de la expansión de los grandes almacenes y los nuevos hábitos para toda la familia de comprar y vestir ahí y que para los mexicanos constituyó el inicio de toda una experiencia pues ya no fue posible ya no fue lo mismo mandar a hacer una prenda a la medida que fundarse por la fuerza en una talla estándar de una prenda fabricada en serio o prenda cortina como la llamaban los franceses a propósito de lo cual don Ernesto le describió a María de los Ángeles quizá con nostalgia el singular sistema del cristal cuadriculado que inventó el alemán José Dele para diseñar los patrones de trajes ácidos especiales para cada cliente no abordo ya en detalle la labor de organización de don Ernesto para ustedes no lo lean pero es interesante este señalamiento que hace el empresario dice que mandó al secretario de industria de comercio de aquella época Hugo B. Margaen 32 telegramas solo para que lo recibiera y aceptara en fin su registro y lograr su registro claro pero después de un amparo entonces otros muchos datos sobre lo que este personaje hizo les voy a decir solo un pedacito porque ya se me acabaron el tiempo él es del último el último entrevistado me pareció muy interesante todo esto este entrevistado nació en 1915 don Carlos Ledares de padres libaneses y por tanto mexicanos pero muy inquieto a los 17 años se inició como contador en la fábrica de ropa de circuito en Ahú y surgió Eduardo Romero a la sazón distribuidores de las primeras máquinas industriales de alta velocidad que entraron al país las máquinas que dirigieron junior special bueno luego pues aquí le daba una serie de cosas a María de los Ángeles muy interesantes como él empezó haciendo cruzas para caballero que decía que se llamaba de punki como esas como esas tiendas formaron lo que se llaman moneterías después ya dijo no voy a hacer cabezas para caballero de tema y después deja eso y se va para comprar maquinarias y se va a Monterrey entonces una una lo que se hizo muy interesante porque se va a Monterrey para estar cerquita de Estados Unidos Libre porque de ahí venían las máquinas y además dice que mandaban a los técnicos a que bajaban y entonces hacían para caballero para niños pero una cosa muy importante que me pareció de este relato es que el hombre introdujo altos sistemas de de candidato en la maquinaria en la la calidad en el público etcétera y bueno altos y luego al final les quiero decir el chito dice el empresario respondió con humor a la serie Sintiendo desde Ángeles sobre las relaciones conmigo patronales expresándole que dado que los hombres causan muchos conflictos se entiende que laborales él contrataba mayormente a muchachas que preferían ser costureras a trabajar de sirvientas en residencias y con quienes su mayor problema era que metían mucha comida a la fábrica bueno se entiende porque eso no lo dice la entrevista que para almorzar o estar pica entonces María de Los Ángeles ya después de estas lindas entrevistas deriva interesantes reflexiones con estos datos que le ha aportado para hacer algunas consideraciones sobre la industria de la confección en el siglo XX bueno muchas gracias muchas gracias de la afortunación me voy a leer sobre el capítulo 3 pero me haces el favor de leer mi la maestra Olga Margarita Gutiérrez es también profesora investigadora de la UAM de las Caposay actualmente con una área muy conflictiva la docencia y la que tiene que considera todos los muchachos ahí de lo básico que trabaja mucho es arquitecta regresada de la propia UAM es maestría en diseño en la línea de estudio urbana y bueno también tiene muchas publicaciones con el área de historia siempre ella ha trabajado mucho muy profundamente también en el siglo XXIX igual que el doctor así llega y ella ella ha estudiado amorenti desde muchas pacientes y es una experta también de 19 muchas gracias con el capítulo 3 se titula papel filigranas libros y estética del objeto aquí Luisa Martínez lea en su artículo el papel y las filigranas como fuente para la historia nos explica cómo estos elementos son fundamentales para obtener información y nos lleva a través de su texto un recuerdo histórico de sufrimiento y desarrollo de estos por lo tanto en este documento podemos apreciar la evolución e impacto del papel en diferentes épocas de la historia destacando los siglos XVI al XVII esto por la importancia que tuvo para las personas al ser el medio de regliso de dibujos y escrituras en donde se escribían tanto aspectos legales como cotidianos y que tratan a las artes históricas y el desarrollo de la arquitectura efímera convirtiéndose el papel en aliado del artesano o artista por sus cualidades de adaptabilidad a la imaginación de estos en el apartado de filigranas Luisa nos explica que estas son marcas que se pueden apreciar al transcurso o en algunos casos sobre una superficie negra y en donde se aprecia el nombre del fabricante por medio de dibujos geométricos de animales escudos etc y que sirve como firma del fabricante o elemento de seguridad para evitar falsificaciones de documentos como son billetes de banco pasaportes y mes estos elementos son importantes para el estudio de documentos históricos como dice Luisa pues ayudan a su explotación a la localización geográfica de su origen y son testimonio gráfico por sus formas y significados leer el artículo de Luisa nos remite no solo al origen y desarrollo del papel y las filigranas sino también nos impusia sobre las formas de fabricación en los siglos tratados así como el impacto de influencia como fuente de investigación sin duda el artículo cambiará nuestra forma de apreciar un libro así como apreciar que los complementos que los contemplemos de diferentes perspectivas en el artículo de Maribel Alemán que también se encuentra con nosotros se llama las fuentes de aproximación al estudio de las artes aplicadas su evolución hacia las artes industriales y su importación del diseño actual podemos notar el compromiso que tiene con los estudiantes de diseño resaltando en su texto las consideraciones y compromisos que debe tener la sociedad en el momento de diseñar para esto destaca el valor de conocer la historia de los objetos en el tiempo no como fuente de nostalgia sino como compresión de la forma de los objetos en la vida cotidiana de diversas épocas retomando como fuente de análisis el texto de Kim Baudrillard titulado el sistema de los objetos Maribel condena la posición de este actor al considerar que el objeto antiguo tiene gran valor en significar algo en sí mismo significa el tiempo más adelante la altura nos llega a un análisis de la diferencia del objeto actual con el antiguo destacando los aspectos de significar la función que repercute hacia el ser humano en el último apartado y gracias a las referencias anteriores Maribel define estos conceptos tomando como tema a las artes menores o aplicadas discrepando con esta comunicación por el sentido peyorativo que se asigna y ponderando el artístico y funcional a estos al final de este artículo podemos apreciar la justificación de estas ideas sustentadas tanto por textos y autores teóricos y filosóficos como por el análisis de las fuentes que la autora considera importantes remarcando una vez más compromiso con las futuras generaciones de diseñadores para que valoren la importancia de deselectar de los individuos una mejor percepción y sensibilización de nuestro entorno incluso en los objetos de uso cotidiano que los hacen comando para cumplir y después de dar inicio a la sección de preguntas y respuestas iniciamos aquí invitamos a que los presentes a la lectura de este libro en donde sus actores ofrecen diversas formas de entender las fuentes de investigación para la historia del diseño lo cual es un aporte innovador y básico tanto para los alumnos como los profesionistas del grano así como una contribución a la nutrición de la cultura que la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Escapotzalco confiere al público en general entonces damos inicio de la sección de los alumnos de los alumnos de los alumnos en ese momento la jefa de área la maestra Ana Meléndez entonces yo se quedo bien tranquila Sí, bueno es un proceso largo tuvimos el privilegio de tener al doctor con nosotros con los dos que estamos aquí como otros de los otros más porque en ese proceso participamos mucho en este libro pues solo estamos menos en los que participamos en el primer lugar nosotros formamos un grupo que se llama Historia del Diseño en la Universidad lo nací con grupos de investigación y ahí responde la primera inquietud una de las inquietud es que si tenemos un perfil es que somos como decimos el hijo de Chile de la Universidad de la Universidad hay gráficos estudiadores arquitectos diseñadores industriales todo lo vemos ahí lo único que nos interesa es la historia es la historia que aquí el arquitecto la arquitectura la escritura urbana cada quien es un tema diferente entonces venimos trabajando desde hace muchos años pero para llegar a este a este librito que es resultado de un proyecto que nosotros presentamos fue un acierto muy grande del arte de los retóndicos de los retóndicos de abrir concursos de investigación a toda la universidad en todas las ciencias entonces ganamos ese concurso por dos años nos dieron 200 mil pesos para que hiciéramos un trabajo dos años entonces este este trabajo en el primer año produjo el libro que se llama Objeto de Tiempo Historia del Diseño que presentamos aquí en la red hace dos años y entonces el primer año trabajamos unos temas y invitamos a grandes especialistas de la UNAM historiadores que tienen una larga trayectoria y nos vinieron a enseñar a hacer historia desde las bases todos estábamos en esa procesación después entonces y ahí sale ese primer libro y luego al siguiente año entonces el compromiso era hacer el curso el seminario el foro y sacar el libro en un año el siguiente curso el siguiente año lo mismo entonces cambiamos el tema y cambiamos también a nuestros invitados entonces en esa ocasión tuvimos la doctora Pastrana y la doctora Siniega y entonces cuando ellos también nos dieron grandes saberes en sus respectivos terrenos porque el doctor el doctor Siniega es un expertísimo en el siglo XIX bueno el mi maestro también aparte pero es una persona muy conocedora de toda la arquitectura de este país del siglo XIX entonces él nos vino y nos dio muchas muchas cosas importantes y el doctor el doctor Pastrana es un especializantísimo historiador que estudia los cómics que estudia los cómics del XVI las crónicas del XVI del XVII del XVIII que hablan que hacen la historia de nuestro pasado indígena entonces él nos dio un supercurso y de eso entonces nosotros es un foro de discusión ya nosotros ya somos nuestros profesores ya nosotros solo y entonces ahora vamos a discutir que va a ser cada quien pero vamos a concluir con otro texto entonces el texto en sí es un problema muy serio porque la universidad tiene categorías de calidad de libro este es un libro que tiene todo el rigor del proceso vamos es un libro arbitrado ¿qué quiere decir esto? que nosotros tuvimos diez textos y quedaron seis ¿qué quiere decir? que cuantos que no lo fueran y nosotros respetamos por eso llevamos aquí un comité editorial el comité editorial está integrado por por profesores de diferentes universidades del país todos de alto nivel que dijeron si pasa no pasa lo más grave este sí pasa pero le arreglan y el autor está obligado a arreglar y luego viene el proceso de edición así que fue yo creo que empezamos en el 2007 estamos en 12 ¿verdad? en el 7 del 7 al 9 fue el 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 dinero que pusieron y bueno pues ahí nos vamos a gastar con la chamba está bien que está saliendo al público entonces es un proyecto bien largo muy riguroso sí es riguroso así que pues por lo que hicimos tener aquí a uno de nuestro país ¿alguien más una pregunta? siguiendo los protocolos y no disculpen porque somos muy amigas y se repito el protocolo de estar aquí nuestra secretaria académica de la edición de 100 de 1 de 1 de 2 de 2 es autoridad de la UAM entonces un aplauso para ella además de ser nuestra que empaca ahora académica es bonito su trabajo muy bonito su trabajo entrevista nosotros pensamos que ese se sientó mucho de importancia ¿se entiende? y ella lo supo de manera muy interesante yo quisiera un juego un chiquito no hay otra pregunta no hay nadie más porque hay una cuestión aquí dicen ¿cómo puede un libro hablar de las ¿cómo pueden poner el diseño y el director de sus fuentes y no es un recetario? aquí no hay recetas ¿está bien? así se abre la fuente y se dice no y así la y así la trabajamos paso uno paso dos no cada quien escribe su trabajo y en el contexto de cómo va a escoger el trabajo está implícito el modo que fue usado y fuentes todas son bien distintas todas son fuentes para la arquitectura fuentes para el urbanismo fuentes para el arte y para la historia del diseño industrial para la historia del arte civil que llamaba el maestro y bueno y bueno el marinel ¿no? a nivel de sus dos estudios muy complejas que aborben entonces pues agradecemos a los comentes el arquitecto de la hidalga inicia el palacino del que hablamos nosotros terminando la intervención norteamericana es un recurso que pone los canónicos para no prestar el dinero que me dio el gobierno para hacer la defensa y hicieron una nueva obra entonces estamos hablando de 1847 1850 bueno ya nos están corriendo entonces agradecemos a los ponentes a los públicos a los autores de los artículos de cualquier libro y a los amigos que gracias la presentación bueno fue un espacio de de amistad sobre todo porque nos conocemos entre todos y fue muy dinámica fue agradable y presentar lo más importante y precedente del libro ¿no? y así podría decir que es eso pareció una presentación bastante ágil me gustó la incorporación de las preguntas de los lectores a los presentadores y me parece que es interesante que al mismo tiempo que autor se participe en la presentación de los otros textos en estas en estas grandes compilaciones de de ensayos bueno nosotros hicimos la presentación y yo creo que tratamos de hacer una semblanza pero no tan general sino entrando en algunos detalles y para poder aportar más allá de una visión superficial ¿no? el contenido del libro es una visión diferente de lo que es el diseño estamos acostumbrados al diseño pero al leerlo sobre todo por la dirección que es para público en general y aparte para alumnos y profesores nos va a cambiar ese entender los espacios las imágenes y los objetos de una forma diferente nos veamos vamos a aprecierlos de una forma diferente por la información que nos da los actores en esos diferentes ámbitos y a través de las fuentes y de la historia bueno es un libro que sigue completando la historia del diseño o de las varias expresiones del diseño en nuestro país es decir diseño gráfico diseño industrial diseño editorial que es una beta que es no está totalmente estudiada en nuestro país hay que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en diferentes departamentos de la Universidad Autónoma Metropolitana hay que seguir ahondando en esta historia del diseño eso como tema general y como segunda necesidad hablar de las nuevas fuentes para la historia del diseño es decir más allá del documento más allá de la fotografía cómo se documenta estos trabajos cómo se generan las metodologías de análisis sobre estas expresiones ahora que estaba yo comentando con todas las personas que íbamos llegando aquí al ESPAN me parece que la Universidad Autónoma Metropolitana va cobrando una importancia crucial en la política editorial tiene calidad de variedad y todas las áreas de todas las carreras y grupos de investigación están tratando de publicar porque es el medio más importante que tiene una institución educativa para dar a conocer para difundir lo que se hace al interior de la universidad cotidianamente y en ese sentido la UAM pues ha ido ampliando muchísimo su publicación y diversificándose con muy buena calidad Sí, desde luego yo pienso que ya a través de estos años han constituido un valioso corpus de lectura y de publicaciones y que yo supongo que ellos son muy conscientes de eso ya que los libros tienen un contenido dirigido a los alumnos como instrumentos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que es otro de los valores que veo a las series editoriales de la universidad